El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 41-43 Super Astro Sol para este martes 11 de enero. Supervisan el sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, si acierta las dos últimas cifras y el signo. Ganadores atentos, 9, 0, 7, 9 y el signo es Géminis. Verifiquemos ganadores Super Astro Sol, 9, 0, 7, 9, Géminis, 90, 79 y el signo Géminis. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.